Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto le iba a traer problemas. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. ¡Suscríbete al canal!